De manera predeterminada, Word crea las tablas de contenido a partir del texto al que se le aplicó un estilo de título predefinido. Pero también podemos crear estilos de títulos personalizados y posteriormente hacer que Word los tenga en cuenta cuando generemos la tabla de contenido o la TDC. En esta lección aprenderemos a crear una tabla de contenido utilizando estilos personalizados. Recordemos que lo primero que debemos hacer es organizar el texto. Es necesario aplicar estilos de Word para que la tabla de contenido reconozca qué es un título y qué no lo es. En el documento que visualizamos tenemos estilos personalizados, es decir, hemos creado nuestros propios estilos personalizados ajustándolos a nuestras necesidades. Se debe crear tantos estilos como niveles tendrá la tabla de contenido y los nombres de los estilos sirven para recordar a qué título le tenemos que aplicar. Por tanto, podemos poner un nombre que los relacione. Si hemos redactado un documento y le hemos aplicado los estilos personalizados que hemos creado a los títulos y a los subtítulos, el documento ya está preparado para generar la tabla de contenido. Como en este caso, se ha creado tres estilos personalizados, Trabajo Tip, Trabajo Sub y Trabajo Sub S, porque vamos a trabajar con tres niveles en nuestra tabla de contenido. También podremos observar que el título principal, Microsoft Excel, se le ha aplicado al estilo Trabajo Tip, a los subtítulos Trabajo Sub y a los subsubtítulos Trabajo Sub S que se encuentran en la parte inferior. Para crear la tabla de contenido, primero debemos hacer clic en el documento donde se desea insertar la tabla de contenido. Recordemos que una tabla de contenido puede ocupar mucho espacio y el mejor lugar para una tabla de contenido es una página en blanco. Por eso, primero vamos a colocar el cursor al inicio de todo el documento, antes del título principal. Luego nos dirigimos a la ficha Disposición e insertaremos un salto de Página Siguiente. Automáticamente se inserta una página en blanco al inicio de todo el documento y colocaremos el cursor en dicha página. Una vez que el cursor se encuentra en la página en blanco, nos dirigimos ahora a la ficha o pestaña Referencias. En el grupo Tabla de contenido, clica el comando Tabla de contenido. De la lista que se despliega, si seleccionamos alguna de las tablas automáticas que nos proporciona Word, por ejemplo Tabla Automática 2, podemos ver que sale un mensaje indicando que debemos aplicar estilos de títulos de la galería de estilos e insertamos. Haciendo clic a Aceptar, podremos observar que insertó la tabla, pero nos sale que no se encontraron entradas en la tabla de contenido. En este caso, aparece eso porque no hemos aplicado a los títulos y subtítulos que hemos creado nosotros, que son nuestros estilos personalizados, no le hemos asignado los estilos de nivel de la tabla de contenido. Por ello, antes de insertar una tabla de contenido, debemos asignarle los niveles para poder generar la tabla de contenido. Voy a retroceder, deshacer el último paso para poder hacerlo correctamente. Primero, debemos acceder nuevamente a Tabla de contenido y, en lugar de insertar las tablas automáticas, dirigirnos a Tabla de contenido personalizada. Ingresamos a esa opción, se activa el cuadro de diálogo de tabla de contenido. Luego, en ella, lo que debemos hacer es dirigirnos al botón Opciones que se encuentra en la parte inferior derecha. Nos aparece otro cuadro de diálogo donde podemos establecer la relación entre estilos y el nivel de la tabla de contenido. Es decir, debemos seleccionar los estilos personalizados que hemos creado y asignarles el nivel de TDC. Por ejemplo, si hemos creado el estilo Trabajo Tip, tenemos que buscar ese estilo que acabamos de crear, Trabajo Tip, y en él asignarle el nivel de TDC. Clic en la casilla y escribir que van a ser primer nivel. Es decir, a todos los títulos que hemos asignado el estilo Trabajo Tip, va a ser nivel de esquema 1. Es decir, nivel 1 en la tabla de contenido. Luego, al estilo Trabajo Sub, hacemos clic a la casilla y donde dice nivel de TDC, ingresamos el número 2. Y finalmente, al estilo Trabajo Sub S, que es para los subtítulos, nivel de TDC va a ser 3, porque es el tercer nivel. Una vez que hemos ingresado todos los niveles de los subtítulos o los estilos que hemos generado y que hemos creado anteriormente, también podemos, si deseamos, deseleccionar, borrar los niveles para los otros títulos para no confundirnos. Porque no vamos a trabajar con los estilos predefinidos de Word, sino vamos a trabajar con los estilos personalizados que nosotros hemos creado previamente. Si no queremos que se tenga en cuenta un estilo personalizado al crear la tabla de contenido, basta con dejar en blanco la casilla del nivel de TDC correspondiente como acabamos de hacer. Una vez que hemos asignado los niveles, clic al botón Aceptar. Luego, clic nuevamente al botón Aceptar para insertar la tabla de contenido. Como podemos observar, la tabla de contenido se insertó automáticamente con todos los niveles que hemos configurado. Tenemos tres niveles, como podemos visualizar, según la configuración establecida. Y hemos trabajado con estilos personalizados, es decir, estilos que nosotros hemos creado. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Word.